¡Coronel, fue un push-up! Señor, la temporada casi se acaba. ¡Tenemos que aplastar a esos crustáceos! ¡Antes de que logren colarse a la final de la Superliga! Asusta un poco, pero me inclino a coincidir. Sí, entrenador, seguro debemos jugar ese partido. ¡Chicos! Creo que es demasiado peligroso. Está bien, entrenador. ¡Ja! ¡Ustedes son un montón de insectos insignificantes! ¡No lo hagas, amigo! ¿Lo ven? No es más que una ligera... Y con la final de la Superliga a un par de semanas, todos se preguntan cuándo jugarán Supastricas y Iron Tank, el partido que les toca a ellos. Supastricas contra Iron Tank. Generándola. ¡Peligro! Supastricas, el crujido. ¡Supastricas! ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Podría decirlo de nuevo, entrenador? La Superliga no pudo reagendar el partido de la semana contra Iron Tank. Así que la siguiente semana estaremos jugando contra Hydra, Iron Tank y también contra Invencibles Unidos. ¡Eso creí escuchar, entrenador! ¡Es el peor crujido que hemos tenido! Creí que tendríamos oportunidad al final de la temporada, pero ahora... No se preocupen. Tenemos un plan. Primero, estrategia. Miren, el manual secreto de entrenamiento. Segundo, a recuperación. Y tercero. Y a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Nutrición! ¡Ay, arroz y pollo! Por favor, entrenador. ¿Tres partidos en cinco días? ¿Y cruzar casi todo el mundo? Además de fatiga física y mental. ¡Personas en tu espacio personal las 24 horas del día! Por supuesto que esto no será sencillo. Pero si ganamos el crunch, estaremos en la final. Hagamos de esta semana un recuerdo digno de contárselo a nuestros nietos. ¡Claro que sí! Por supuesto ganaremos, capitán. ¡Escribiré un diario para mis nietos! Eso es, Rasta. Había olvidado el cuarto. Motivación. Un plan no funciona si no hay corazón en él, capitán. Día uno. Día uno. Queridos nietos, escribo muchos años antes de que ustedes nazcan. Y navegamos los mares abiertos como parte de nuestro gran viaje hacia la final de la Superliga. ¡No cabe comer! Quiero presentarles la sorpresa Hot Dogs. ¿En serio creí que serían puras cosas insípidas? ¡Esto no sabe a Hot Dogs! ¿Pollo y arroz? Creí que cabenarios gastronómicos como ustedes. No notarían la diferencia. Los Hot Dogs no les ayudarán contra Hydra. Su ritmo no será suficiente para este partido. Observen bien. ¿En serio, entrenador? ¿Estás seguro de esto? Relájate, Duma. Para cuando los Zupastrikas jueguen contra nosotros, estarán tan exhaustos que los vamos a superar. Desafíos como estos unen a un equipo, Scarra. Está bien. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Veremos el Crunch en cada paso del camino. ¡Ya dame eso! Es un día soleado en el Estadio Flotante. La calma antes de la tormenta de los múltiples partidos de Zupastrikas. Bla, 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 bla. Sucker, soccer. Li, 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 li. Brenda, Brenda. Estoy calentando, Mac. En mis días comentábamos incluso tres partidos antes de almorzar. Creo que podré con unos cuantos partidos seguidos. ¿Estás seguro de esto, capitán? Vamos a hacer esto paso a paso, matador. Líquido tiene muy buen ritmo, pero los hombres de rojo formaron una línea completa. Dos líneas, en realidad. ¡Empezó el contraataque! ¡Para atrás, para atrás! Pero parece que Zupastrikas se quedó atrás. ¡Se quedan atrás, Brenda! ¡Se quedan atrás como campeones! ¡Ya fueron suficientes tonterías! ¡Por fin Zupastrikas muestra algo de intensidad! ¡El matador está imparable! ¡No puedo creerlo! ¡Al matador me quitaron el balón! ¿Y lo hizo su capitán? Debes esperar, matador. ¡Te diré cuándo! Ah, bueno. ¿Y por qué no ahora? ¡Ahora! 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 ¡Zupastrikas lanza un ataque final para romper el empate de goleo! ¿Hidra tendrá suficiente fuerza como para detenerlo? ¡Y un buen cruce! ¡Es un gol! ¡Gol! ¿Y qué pasó, Zuma? Además de ser cura del insomnio... Zupastrikas conservó su energía para anotar al final del juego. Tal vez merezcas esta portada después de todo. Bueno, lograron ganar el partido gracias a la disciplina de su capitán. ¡Oh, qué mal! Ahora entiendo por qué se quedó en la portada. Thor, no soy insecto, ¿sí? Creo que conozco a alguien que puede ayudarnos. Día 2. Día 2. Día 2. Queridos nietos, viajamos hasta los Alpes a enfrentar a Iron Tank. ¿Aeroplanos? ¿Volando? ¿Eso es viejo comparado con la teletransportación de todos ustedes? ¿A alguien se le antoja un delicioso postre? ¿Eso otra vez? ¿Eso otra vez? ¡Bon apetit! ¡Supastrikas! Déjenme adivinar. ¿Arroz helado? ¡Con salsa de chocopollo! ¡Guácalo! Chicos, el entrenador ya hizo que ganáramos el primero. ¡Apeguémonos al plan! Supongo. Está bien. En el partido anterior, hubo que ahorrar energía. En ese partido, lo que deberán lograr será sobrevivir manteniéndose lejos de sus oponentes. ¡Vamos, con fuerza! Entrenador, jugamos un partido hace dos días. ¿Cómo vamos a poder recuperar una condición física idónea para mañana? ¿En el gimnasio? ¡No soy insignificante! ¿En la caminadora? ¿O destruyendo todo? ¡Insignificante! No. Lo que ustedes necesitan es un baño. ¡Sí, señor! ¡Qué cool! ¿En serio? ¿Está congelado? ¿Cuál es el propósito de esto, entrenador? ¿Profe? Ah, bajar la temperatura somatiza, reduce el ácido láctico, y acelera la recuperación muscular. ¡Gracias! El frío ayudará a que se normalicen sus músculos en menos tiempo. ¡No puedo sentir ni los músculos! ¡Ya no siento nada de nada! ¡Excepto tu aliento en mi cuello! ¡Respeta mi espacio, Block! No hay como salir de aquí. No sé por qué están llamándole el Grunge. Después de mañana estarán llamándole el Apretón, o tal vez el Aplastón. ¡El Encimón! ¡Sí! ¡Muy gracioso! ¡Insignificante! ¿No es nada más que una ligera? ¡Voy a llamar a mi perro! ¡El Pequeño Guagua! InterGilbenplatz, 9 PN. ¿Usando el viejo truco del pegamento y las tijeras? ¡Ajá! Quiero que lesiones a Dancing Rust en el partido de mañana. Por favor, tú haz el trabajo sucio que quieras. ¡No! ¿El Mosul Tron 6000? ¿El mejor aparato para tonificar músculos que jamás se haya creado? Prohibido después de que varias criaturas insignificantes se lastimaron. ¿En dónde conseguiste esto? Parece que tenemos un trato. Si no quieres ser alguien insignificante para siempre. Día 3. ¡Ya de partido en el Fortress! Ambos equipos deben ganar si aspiran a mantenerse dentro de la competencia. ¡Casi no hay presión! ¡Ajá! Buena estrategia de los Hombres de Rojo, Mac. ¡Sí, Brenda! ¡Mantenerse muy lejos de Iron Tank! ¡Mantenerse muchachos no son los más que los más colocan тут! ¡Por favor! ¡Shakes aparece de la nada! ¡Y ahí está él! ¿No imaginarías que Zupastricas jugase dos días, Mac? Los profesionales saben bien cómo mantenerse en forma, Brenda. Por supuesto que sí, Mac. Miel. Criatura insignificante. Es el Moseltron 6000. Mucho más metal para tus músculos. Sé la envidia de tus enemigos. El tema de tus amigos. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Esto! ¡Debe! ¡Ser! ¡Un PEN! Thor lastimó arderamente al Capitán de Zupastricas. Ay, no. Te encuentras bien, hermano. Eso se vio muy feo, Capitán. Es tarjeta roja segura. Bueno, el árbitro no sacará una tarjeta de cumpleaños. ¡Es un pena! ¿Té? Y dos de dos para los hombres de rojo. ¡Uno más y llegamos a la final! ¡Sí! Con todo, chicos. ¡Llegamos! Día tres. El ánimo en Zupastricas no puede estar mejor. ¡Capitán! No era mi intención desanimarlos, chicos. Y no quería que Invencibles Unidos supieran que me habían lastimado en la cancha. Día cuatro. Día cuatro. El ánimo en Zupastricas no podría estar peor. ¡Nos! ¡Fíjate! No puede ser peor. Pero, mis queridos nietos, el profe tiene una neuropierna criogénica... No. Una neuro... Criocámara de tibia neuromialgica. Sí. Una criocámara de tibia ne... Ah, ah. Un obsequio especial para estos paladajes filisteos. ¡Oh! ¿Qué podría ser esto? ¿Hamburguesa de arroz y papas fritas? El ingrediente secreto es la mentira. ¿Más comida rara? ¡Ah, por favor! ¡No te creo! ¿En serio son papas fritas? Pensamos que necesitaban un poco de estimulación. ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡Gracias, capitán! No olviden que ningún plan es perfecto. Pero entre más problemas, mejor será la historia para los nietos. El profesor Gizmo se asegurará de que no me aleje de ustedes ni un minuto. Así que... ¿Están conmigo? ¡No te fallaremos! ¡Claro que sí, raza! ¡Várbol, várbol, várbol! ¡Várbol, várbol, várbol! Día 5. Día 5. Último día del Crunch. Quisiera que estuvieran aquí... ¡Ah! Ya tienen máquinas del tiempo, ¿no? Podrían venir y... ¡Ah! ¡El Crudido! Un buen avance en el Crunch. Van a ganar los tres... ¿Qué estrategia tiene hoy, entrenador? A estas alturas de la competencia, los partidos se pierden o ganan según quien lo busque. Nunca más. Una fuerte falta que te hizo Iron Tank hace solo un par de días, Dancing Rasta. La falta no fue tan dura como se vio, Olina. ¿Ven? Está bien. Espero que no le hayas dado tu muscles, Ronator. ¡Venga! ¿No tan dura como se vio entonces? Ya veremos si es verdad. A pesar de un aglutinamiento épico en el Crunch, Supastricas se encuentran a un partido de la final de la Superliga. Invencibles Unidos serán los reyes de esta carrera, Mac. O Supastricas serán los gobernantes supremos. ¿Ahora entiendes que debiste haber calentado? ¡No! 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 No hay hacia dónde huir, Dancing Rasta, si es que aún puedes correr. ¡Eso es demasiada violación al espacio personal! Les enviaré un mensaje a mis nietos para que vuelvan en el tiempo y nos ayuden a ganar. ¿Un clavado? ¡Capitán! Después de todo, no es una decisión sencilla. ¿No fue falta? ¿En serio? ¿Y entonces? Lo lamento, chicos. Dos días no fueron suficientes para recuperarme de la falta sucia de Thor. Y Duma lo sabía. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! El árbitro no necesita ayuda para tomar una decisión. ¡Tiempo libre para Supas Tricas! Pero el costo es demasiado alto. ¡Santin Rasta! ¡Santin Rasta! ¿Puedes escucharme? ¡Estás loco, viejo! ¿Capitán? ¿Rasta? Les dije que estaría con ustedes a cada instante. Ahora, ¿ustedes están conmigo? ¡Dancing Rasta mueve en corto! ¡Shakes lleva el balón! ¡Super Tricas en serio quiere llegar a la final! ¡Márquen a su hombre, amigos! ¡Shakes manda el pase al Área Chica de Invencibles! ¡Dancing Rasta! ¡Los defensas se durmieron! ¡Deténganlo! ¡Ahora! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¿Palomitas de arroz con pollo, Jack? ¡No hay nada sagrado en tu vida! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡Ese fue el silbatazo final! ¡Y el fin de la carrera de Supas Tricas en la Superliga, amigos! ¡Deben estar devastados! ¡Al contrario, Brenda! ¡Se ven contentos! ¡Por favor, chicos! ¡Tú nos trajiste hasta aquí, Capitán! ¡Vamos a llevarte cargando aunque sea el vestido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cobreza, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Invencibles, una vez más, los héroes locales vencen al barca para embolsarse el trofeo de la Superliga. Invencibles unidos tuvo una excelente temporada. ¡Pero, Capitán, los Invencibles te lastimaron intencionalmente! Hermanos Shakes, no podemos controlar cómo juegan los demás equipos, pero podemos asegurarnos de que la siguiente temporada ganemos con todo nuestro esfuerzo. Es el clásico Musletron 6000. ¡Alguna criatura insignificante lo intentaría! ¡Ah! ¿Musletron 6000? Necesitaremos hacernos de uno de esos pequeños. Mis nietos debieron conseguirlo y traerlo al presente para ayudarnos a ganar la Superliga, pero se lo entregaron al equipo equivocado. Ustedes le fallaron a su viejo abuelo. ¡No habrá Strudel para ustedes! ¿Aún tienen Strudel en esa época? Jugaremos contra Supastricas en dos semanas. ¿Qué tienes para nosotros, Janine? Equipo tecnológico de última generación. Lo más reciente en camuflaje en el campo. Necesita aún más ventilación. ¡No! ¡Espera! ¡Apenas puedo! Hasta hicimos el uniforme de Supastricas para que ajustara en los hombros de Uber. ¡Sí! Pero por aquí está mi mejor trabajo. A Thor le dimos una dosis de cuestionamientos audio hipnóticos para ayudarle a superar su mayor miedo. ¡Hola, señor Thor! ¿Qué tal si hoy rasuramos un poco su bigote? ¡Jamás! ¿Acaso no tiene idea de cuánto se tardó para que me creciera así? Y esto es lo que pasará cuando diga la frase clave. ¡Reina de corazones! De hecho, me encanta la idea. ¿Y qué? ¿En qué nos ayudará a mantener hipnotizado a Thor así? Es que no será a él a quien vamos a hipnotizar. ¡No! Supastricas. El candidato Brislovia. ¡Franca! TRhey Rafaden Más Trata ¡Franca! ¡Ah! ¡Ha! ¡Oh, oye,可chelo! ¡Oye! Me estás rompiendo los oídos! ¡Hágalo, Musik! ¡Háncelo! ¡Háncelo! Dark Le Trans 그러�lo! ¿Por qué? Porque el set de Breslovian es el ritmo más vomitivo que el universo conocido hubiera escuchado desde hace milenios. Por favor, Kujo. Los Pump Up de Berserkle podrían no ser hermosas. Eso ni siquiera es música. Pero ayudan a Block a prepararse para los partidos. Está bien, está bien. ¡Marco, Marco! Pero toma esto. Te los regalo. Lo que sea con tal de no volver a oír ese ruido. Oye, ¿ese no es Thor de Iron Tank? No, Thor tiene bigote. ¡Mi bigote! ¡No puedo sentir mi bigote! ¡Reina de corazones! Adoro mi nuevo estilo. Muy bien, chicos. Iniciando fase uno. Enterado, coronel. Identificando objetivos. Imaginen controlar al Capitán de Supas Tricas. Sería muy útil. Sabotear a Shakes acabaría con los goles que anota Supas Tricas. Tal vez. Aquí viene, viejo. A neutralizarlo. ¡Impresionante barrida defensiva! ¡Nord Show aleja el peligro! ¡Los hermanos defensores! ¿Un agente sedante en el corazón de la defensa de Supas Tricas? ¡Perfecto! Gracias, Cool Joe. Nos salvaste de Pump Up the Versicle. Y esa fue la primera etapa, hermano. Voy a enseñarle a Block que hay más música que esa piltrafa ofensiva que escucha. Escuchen, chicos. Sus compañeros para el tour. Shakes y Klaus y Norty Block. ¡Excelente! Los hermanos defensores. Disculpe, entrenador. Me encantaría ser compañero de Block. Su educación musical exige que esté con él las 24 horas. ¡Vargo! Está bien. Cool Joe. Dancing Rasta. No ronques. ¿Quieres? Responde, Bonai. Sí, coronel señor. Informe actualizado de la fase 2. Es muy difícil respirar aquí. ¿Por qué siempre tengo que ser un árbol falso? Flores de cereza a la luz de la luna. Yo soy un árbol. Oye, ¿qué acabas de hacer? El equipo de vigilancia está en posición. Oh, wow. Más fotos y podrías llenar tu álbum vacacional, Janine. Te daré tres puntos de diez por ese insulto. Pero yo tendré los diez puntos por saber administrar la audio-hipnosis. Excelente. Es hora de iniciar la fase 3. Yo la iniciaré. Ahora, observa cómo hacen espionaje los verdaderos profesionales. Hazol el rado. Hello, Nemo, won't my name. Hello, won't send it. Hello, Nemo, won't my name. Estoy adentro. Oso. Usa la pista con la mayor cantidad de reproducciones. Eso no será problema. Solo tiene una canción. Bargol, Bargol. Relájate, hermano. Cargué algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. O, como me gusta llamarlo, tres pasos para la iluminación musical. Bargol, Bargol. ¡Apresúrate! Es hora de empezar. Todo comenzó en 1770 con Vought Haven. Eh, ¿no te refieres a Beethoven? ¿Ese vendido comercial? Por favor. Las sinfonías de Vought Haven son las originales. Luego iremos a mediados del siglo XX para el curso de improvisación de jazz con Dave Fidley Doha Davidson. Bien hecho, Cool Joe. Acabas de hacer que la música Booty, Lee, Dee, Dove sea aburrida. Tienes que poner más atención, matador. ¿Ya te oí cantar? Ahora, una de mis grandes favoritas es de los maestros de los 70, Funky Sintesis. Estos hermanos a luz del sol en puro ritmo groove. Acabó el calentamiento. Hay que practicar para el partido. Hey, Block. Prepárate para el dulce sonido del balón goleando el fondo de la red. Muy bien, loco. A neutralizarlos. ¡Los hermanos defensores! Y Joe les trae la música. ¿Ves? No necesitas la piltrafa musical de Brice Lovian. Mis buenos ritmos llevarán tu juego a un siguiente nivel. Block se ve mejor que cuando jugó contra Palmentieri. ¿Estás seguro de que copiaste la pista audio hipnótica? Sí, claro. Mi misión fue todo un éxito. Tal vez tu hipnosis no funcionó. ¿Por qué no te relajas, Hubert? Sí, estoy relajado. Oye, eso fue otro de tus trucos, ¿no es así? También lo hipnotizaste. Igual que a Bonai y a Thor. ¡Mi bigote! ¿Dónde está mi vida? ¡Reina de corazones! Tal vez un poco, sí. A Bloques, a quien necesitamos controlar. No a tus compañeros. Relájese. No hay forma de que llegue al partido sin haber oído antes la pista. Estoy listo para ganar. Estoy en buena forma. No permitiré un solo error. Muy bien, hermano. ¿Estás listo para un buen ritmo a contratiempo previo al juego? No, nada de Pump Up The Breath Circle. ¡Barco y bar! Tú lo quisiste. Se acabó. Si Boat Heaven, Diddly Dohub y los Funky Synthesis no te devuelven al camino de la buena música, es hora de invocar el poder de los maestros del rock progresivo. ¡Dragon Lawyer! ¿Dragon Lawyer? Eso suena peligroso. Sí, en los oídos incorrectos podría serlo. Estos hermanos rompen cualquier frontera musical y estoy hablando de múltiples sellos de época, polirritmos, también contratiempos, el punteo musical, los solos con doble teclado. Creo que entendí solo dos palabras. Sí, Cool Joe. Necesitas un diccionario para principiantes de Brisslovian. No te preocupes por estos filisteos sordos de nacimiento. Dragon Lawyer te va a refrescar la cabeza. Bargol, Bargol. Espero que confíen en mí, chicos. Tú obedecerás. Cuando escuches Neutralízalo, tu cuerpo se congelará. ¿Hola? ¿Tierra, Block? ¡Oh, no! No estaba listo para Dragon Lawyer. ¡Le rompí la cabeza! Bargol, Bargol, Bargol. Te quedaste como oído, viejo. ¿Estás bien, Block? ¡Badargol! ¡Badargol! ¡Soldados del Fortress! ¡Juda! Reciban a Zupastricas y al poderoso Iron Tank. ¡Juda! ¡Iron! ¡Tank! ¡Iron! ¡Tank! ¡En descanso! Si Block juega como jugó la semana pasada, los fans van a salir decepcionados. ¡Uber usa su fuerza para superarlos en el campo! Pero aún tiene un gran obstáculo en su camino. Muy bien, hermano. Pase 4. ¡A neutralizarlos! ¿Qué? ¡Una distracción muy grave de Block! ¡Viejo! ¿Qué te pasó? ¡Bargol, Bargol! Concéntrate, hermano. No los pierdas de vista. ¡A neutralizarlos! ¡Neutralízalos! 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 Casi acaba la primera mitad y el entrenador ya está pensando en un reemplazo para Block. ¡No me sorprende! Sin duda, este es el peor partido que haya visto de Block. No se va a poner más sencillo. ¡Esta vez podrías, por favor, neutralizarlos, ¿sí o no? ¡No! ¡Soldados de Fortress! ¡Ovación para Thor! ¡Y con la precisión de su nuevo estilo rasurado! ¿Dónde está mi bigote? ¡Apargol, Bargol, Bargol, Bargol! ¿Qué te pasó en la cancha, Block? Es como si lo hubieran cambiado. Oye, Cool Joe, tu música de mente sí trastornó el cerebro de Block. Tienes razón. El obligarlo a escuchar mi música obviamente transformó su mentalidad. Esto va en contra de todo lo que he creído. Pero tiene que hacerse. Block, debes prepararte para una sesión completa de Bomb. ¡Tú obedecerás! ¡Te lo debo todo a ti, querido Yanine! Este asunto de la hipnosis sí que funciona. ¡Está bien! ¡Se acabó! Hipnotizar al enemigo es una cosa, pero usar a tus compañeros para trabajos manuales... ¿Sí, señor? Ah, sí. Por favor, es poco profesional. De holgazanes no crea espíritu de equipo. ¿Posa galletas? Muchas gracias. ¿Qué te estaba diciendo? Espera un segundo. Todos están... Lo permitiré una última vez. Pero después del juego, acabarás con esta locura. Cuando escuches neutralízalo, tu cuerpo se congelará. Tú obedecerás. Caramba. Por momentos creí que no lo lograría. Pero eso es incluso peor que Pump Up the Abra Circle. ¡Blargul, blar! ¡Blargul, blar, blar! Y los tramposos de Iron Tank me usaron para hacerlo. ¡Ya! Lo lamento, Block. Pero te quedarás en la banca el resto del juego. ¡Blargul, blar! ¡Blargul, blar, blar! ¡Sí! Usaremos esto en su contra. ¡Blargul, bargul, bargul, blar! ¡Blargul, bargul, 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 blar! ¡Blargul, bargul! La segunda mitad ha comenzado. Y Iron Tank retomó desde donde se quedó. ¡Sorprende mucho ver a Block aún en la cancha después de un terrible primer tiempo! ¡Muy bien, hermano! ¡A neutralizarlos! ¡Blargul! ¡Qué atajada! ¡Wow! ¡Blox ya es un jugador completamente distinto! Precisamente, este es mi ritmo, hermano. ¡Gol del número 10 de su pastricas! ¡Shakes! ¡Boo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Saben por qué no funcionó su pequeña rutina? ¡Esos se sacan por querer meterse con... ¡Los hermanos defensores! Fase 5 Plan de contingencia ¿Utilizaron hermanos defensores como frase detonante? ¡Eso ya es diabólico! ¡Diabólico! ¡Wow! ¡Block está dispensando lo que no hizo en el primer tiempo! ¡Es oportunidad! ¡A ese ritmo es al que me refería, hermano Block! ¡No! ¡Está hipnotizado! ¡No! ¡Tiene que haber una forma de deshipnotizarlo! ¡Luces embellantes! ¡Ruidos fuertes! ¡Un buen susto! ¡Calcetines sucios! ¡Humillarlo! ¡El poder del amor! ¡No! ¡El sonido más apestoso, arítmico, ofensivo y de mal gusto de todo el universo! ¿Qué está pasando? A Block lo hipnotizaron de nuevo, pero ya sé cómo deshipnotizarlo. Su teléfono. Tranquilos, muchachos. ¡Yo me encargo! ¡Oye, Block! ¡Neutralízalos! ¡Ja, ja! ¡Buen intento! Pero la hipnosis superó la programación anterior. ¡Por favor, deprisa! ¡Ya lo tengo! ¡Lock, hermano! ¡Tienes que romper con esto! ¿En qué puedo ayudarte, amigo? Oh, lo siento. Es mi voz de anunciador. ¿En qué puedo ayudarte? Vine a transmitir una música bastante mala. ¡Jamás había visto algo parecido! O esta es una muy mala estrategia del entrenador. ¡Oh, Block! ¡Ya perdió la cabeza! Eres más fuerte que esto, loco. ¡Puedes romper el ciclo! ¡Somos los hermanos defensores! ¡Qué sensibles, suena! ¡Esten eso! ¿Escucharon eso, locos? ¡Contraataque! Sí, eso es música para mis oídos Oye, esta pista es buena música, hermano Claro que no, enfermo mental Buscar anotar en su portería y luego rebotar el balón en el travesaño Es una estrategia muy extraña Bueno, está funcionando Iron Tank está en problemas ¡Excelente, Blon! ¡Qué buena anotación! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Eso estaba esperando, viejo! ¡Lo hicimos! ¡Los hermanos Defensor! ¡Bien! ¡Cállate! ¡No vengas, hermano! Estoy muy decepcionado Y en especial de ti Tu plan fue un completo fracaso ¿Qué tienes que decir a tu favor, Yanai? ¿Cocodrilo morado? Como castigo Yo me voy a agachar y les voy a hacer cien lagartijas Iron Tank, Iron Tank, Iron Tank No me digas que... ¡Pase seis! ¡Flan de escape! 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 Están corriendo los últimos minutos aquí en Strikaland Y tanto Zupastrikas como Sultanes buscan abrir el marcador ¡Sí! ¡No! Es el turno de los Sultanes ¡Lo detuvieron! ¡No! ¡No! Una última oportunidad para Zupastrikas Cada vez que el equipo se acerca El otro equipo logra alejarlos La más ligera ventaja podría hacer la diferencia en el regreso al juego ¿Pero cuál podría ser? ¿Condición física? ¿Estrategia? ¿Ah? ¿Ah? Disfruten el viaje a Dubái Zupastrikas Nosotros lo haremos Zupastrikas Un vuelo difícil Zupastrikas Un estadio gigante Un hotel gigante Y ahora ¿Un avión gigante? Los Sultanes sí que saben vivir en grande Locos Imagínense Los asientos sí son reclinables El jeque sí habla en serio Cuando habla de lujos ¿Tendrá letrinas doradas? ¡Ah! Por favor chicos Este avión puede ser gigante y lujoso Pero no olviden los buenos momentos que hemos tenido en el streak ayer Como cuando aterrizamos sobre un iceberg Ah Casi morimos ¿Cuando se arrojaron en paracaídas? ¡Y casi morimos! ¿Qué hay de la vez que el matador tapó el baño a medio vuelo? Parte de Missy murió aquel día, Klaus Un viaje lujoso No los convertirá en un equipo ganador La práctica sí ¿Eh? ¡Ah! Hola, supastricas Veo que encontraron nuestro palacio en los cielos Sí Lo vi con el rabillo del ojo Eh, disculpe, jeque ¿Su gran avión tiene letrinas doradas? No sea ridículo, señor el matador Nuestros lavatorios tienen incrustaciones de diamantes sobre oro de 24 kilates ¡No! Bueno, considerando que todos vamos al baño del mismo modo ¿Por qué no lo descubren ustedes mismos? ¡Entrenador! ¡Esto nos unirá como equipo! ¡Por favor, mi alma nació para esto! Quisiera un poco de tranquilidad para trabajar en las estrategias ¡Ah! 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 ¿Una canción de despedida? Nos vemos, Strykajet Eres un aeroplano que jamás olvidaré ¡Bienvenidos al Palacio de los Cielos! Cada cabina tiene asientos completamente automatizados que se convierten en camas ¡Ese ritmo sí me gusta! ¡Ah! ¡Yo no los veo tan cómodos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Instalaciones de videoconferencia de última generación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los veo mucho mejor! Cada baño tiene un jacuzzi de oro ¡Sí! ¡Acesorios de oro para baño! ¡Sí! ¡Ah! Y un asiento de oro con incrustaciones de diamante ¡Ah! ¡Ah! Y la mejor parte... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Ah! ¡Ah! Oigan, ¿a dónde lleva eso? Ah, a la zona de carga Aburrida en comparación con el... ¡Magestuoso comedor! ¡Guau! ¡Debe tener refrigeradores impresionantes! Shakes, esta no es la cafetería de tu colegio Pedimos que nos suban la comida fresca ¿Quién quiere estofado Shlavassan de Brizlovia? ¡Ah! ¡Argol! Ah, finalmente... Un poco de paz y tranquilidad Creamos un perímetro dentro del área Libre de espacio Atrayendo a la defensa de los sultanes y... ¡Blam! No sé de qué me habla, entrenador ¡Ah! ¿En cuánto llegaremos a Dubái? Eso sí es algo en lo que puedo ayudarle ¡Ocho horas, entrenadores! ¡Jong, John! ¡Se ve delicioso! ¡Guau! Las comidas en el Stricayette son igual de buenas ¿La vieja y misteriosa lasaña? ¡Que sabe a plástico! Sí, apuesto a que las hicieron derritiendo las figuras de acción del matador Mis figuras de acción saben mucho mejor que eso Es una larga historia Presentando el postre más fino de Habsburgo ¡Struh! ¡Struh! ¡Strudel! No dijeron que el Strudel era tu favorito ¿Quién le dio esa idea? Oh, temo que tendremos que interrumpir la comida Nos avisan que habrá turbulencia ¡Guau! ¡Los asientos son los mejores! Y solo mira esto ¡Te da masaje delicioso! Y la pantalla te dice todo Velocidad, latitud Y hasta cuántas veces ha ido al baño el matador Nah, eres muy gracioso, Tiger Nah, ¿en dónde te encuentras ahora? Chicos, ¿logran sentir la turbulencia? Este avión tal vez es muy grande para notarla ¿Para qué nos envió a las cabinas el jeque? Por favor, Shakespeare, vive un poco ¡Es el Palacio de los Cielos! Hermano, tú solo reclínate y disfruta Después de algo crunchy ¿Alguien quiere un monchi? Tengo escamas sabrosas Mi pasta no es patosa Es crujiente y sabrosa Opeaos, por favor, no me niegues Tal vez solo una mordida Estrudel Estrudel Ah, no puedo creer que a Klaus le guste. Entrenador, ¿se encuentra todo bien? Sí, todo excelente. Excelente. Tengo muchas ideas ya. Dime, ¿qué tal el Palacio de los Cielos? Máximo lujo en toda la extensión de la palabra. Y escuche esto, hasta tiene un sistema volador para entrega de alimentos. Seguro supera nuestra lasaña. Oye, te llamo para que me ayudes en una posible estrategia para el partido. Entrenador, aterrizaremos en 12 horas. ¿Podemos esperar hasta entonces? ¿Dijiste que en 12 horas? Rasta, hola. ¿Entrenador? Ya cortamos la señal del celular. Está mucho mejor. Dulce sueño, supastricas. ¿Entrenador? Pregunta. ¿Es relacionada con aviones? ¿Podrías darme la ubicación del Palacio de los Cielos? Seguro. Está muy fuera de curso. No hay forma de que llegue a Dubai a tiempo. Mara. ¿Entrenador? Necesitamos desviarnos un poco. Atención, Palacio de los Cielos. Les habla Alfa... Foxtrot 1... 9. Te escucho fuerte y claro. 1-9. Tenemos una entrega de alimentos desde Roma. ¿Italia? Sí. Sabemos dónde queda Roma 1-9. Solicito permiso para iniciar transferencia aérea. 10-4. Permitido. Buen viaje. No extraño mi mansión. Presentando otra exquisita entrega culinaria. Genuina lasaña italiana. Desde Italia. Aroma ligeramente cancerígeno. Textura de plásticos en el frente. Esto solo podría ser... Klaus, ¿le diste que enviaran la lasaña del Strikajet aquí? No, yo no tengo hambre. Además, nunca comería esta comida mediocre. ¿Y cómo llegó aquí? Ah, ¿el entrenador? Chicos, encontré una nota en la lasaña. Supongo que eso está mejor que una figura de acción del matador. Sí, van a ser groseros, entonces. Es el entrenador. El Palacio de los Cielos salió de curso. El jeque no quiere que lleguemos a la práctica. ¿Pero en qué le daría ventaja a los sultanes que llegáramos tarde? Sí, todos vamos en el mismo barco. Sería más apropiado decir el mismo avión. Salió de curso. No existió turbulencia. Algo traman. Anoche, durante la turbulencia, necesitaba algo del majestuoso comedor y... ¡El Strudel! No, por supuesto. Estando ahí, vi pasar a los sultanes. La señal del cinturón continuaba activada. Oye, Sheik, ¿a dónde vas? No alborotes el barco, Sheik. Es un avión. Reconocimiento facial rechazado. Rechazado. Típico de Sheik. Estamos en el avión más lujoso del mundo y estamos aquí arrastrándonos en un ventilador apestoso. ¿Cuál es la idea aquí, loco? Esto apesa a rayos. Por favor, chicos, aguarden un segundo. No van a creer lo que verán. Esperen, me equivoqué. Oye, oye, no te eches para atrás. ¡Qué maravilla! Esto es legendario. ¿Estás impresionado ahora, Klaus? Resulta que el jeque coincidió con el entrenador. El entrenamiento es mejor que los viajes de lujo. Entonces, ¿por qué no llevamos nuestro juego a nuevas alturas? Así que... Supastricas intenta elevarse a nuestro nivel de juego. ¿Qué? Es hora de una verdadera sesión de turbulencia. ¡Sí! Y a esto es a lo que llamo entretenimiento de alto vuelo. ¡Algo me dice que el jeque ya nos descubrió! ¡No se den por vencidos! ¡Esta es nuestra oportunidad de sacar ventajas sobre ellos! ¡Ya no quiero otra entrega de alimentos a medio vuelo! ¡Chix, hermano! ¡Qué loco! ¡Me eso duele! ¡Noche de juego en el Estadio Goliath! ¡La casa más grande y lujosa de toda la Superliga, Brenda! ¿Mac? ¡Oh! ¡Hasta los comunicadores gozamos de máximo lujo! ¡Y aquí están! ¡Sultanes contra Supastricas! ¡Ay, me duele, me duele! Sabía que estaba tramando algo, pero jamás imaginé que sería algo tan grave. Parece como si hubieran salido de una lavadora. Sí, algo así. ¡Ay, me duele, me duele! ¡Chicos, por favor! ¡Uno a la vez! Resulta que el mejor plan que tenían los sultanes para nosotros era algo que no estaba incluido en el viaje. Una cancha secreta de soccer. Muy inteligentes. ¡Bienvenido a Dubai, entrenador! ¿Y lograron utilizarla? El jeque nos lo dificultó, entrenador, incluso para sus estándares. Oiga, entrenador, ¿se le ocurre alguna buena idea? Fueron los únicos que tuvieron un vuelo poco productivo. ¡Empieza el juego! ¡Terminaron empatados el partido pasado! ¿Crees que esto acaba en empate? ¡Rápido le quitan el balón a Shakes! ¡El strudel es de clase mundial, Brenda! Veamos si los sultanes lo aprovechan. Bueno, tienen a los jugadores. ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, si se preguntan por qué una de sus lujosas vetrinas no funciona, es por mi causa. No puedo creer que un par de prácticas hicieran tanta diferencia de juego con los sultanes. ¡Lo sé! ¡Nos superaron en la cancha! Amigo, si tan solo hubiéramos sabido aprovechar esa cancha en los cielos. Ah, pero hicimos algo que ellos no. Ah, ¿reclinarnos en los asientos? Nos arrastramos por el túnel apestoso. Y además no comimos nada... todo el tiempo. No, el cruel entrenamiento con turbulencia. Descríbelo. ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Chicos! ¡Uno a la vez! De hecho, me he dado cuenta que necesito este caos para entregar un buen trabajo. Bueno, no saben dónde se tiene un caos. ¡Hasta me despediré! ¡Aquí estamos! ¡Me sorprendete, loco! El segundo tiempo inició y los sultanes retomaron donde se quedaron. Así es. Es un dominio total. Caliéntalo. La victoria volará en 45 minutos. ¡Presumidos! Vamos a la mitad del segundo tiempo y los sultanes siguen controlando el partido. Zuma está esperándolo. Los sultanes anotarán el segundo. ¿Histe eso, Mac? ¿Mac? ¡Mac! Descansaba mis cuerdas vocales. ¡Una maniobra sublime de Kujong! ¡Instinct Tiger entró en acción! ¡Chicos, hermano! ¡Abrochen sus cinturones! Porque está a punto de haber turbulencia. ¡Abrochen sus cinturones! ¡No! ¡Chicos, hermano! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ceciente, hermano! ¡Qué tienes que decir ahora! ¿Ezo? ¿Se bajaron del barco, viejo? ¿Ah? No, o sea, bajaron, pero del avión. Es el Palacio de los Cielos, acercándose al Goliat, preparándose para el vuelo de Victoria. Palacio de los Cielos, aquí Alfa Foxtrot 1-9. Te escucho fuerte y claro, 1-9. En espera de transferencia alimenticia. Vamos. ¡Miren eso! Conozco ese sonido. ¡Qué buen avión de veros! ¡Me amo, Strikajet! Nada como estar de vuelta en el viejo Strikajet, ¿o no, chicos? ¿Quién necesita letrinas de oro, eh? Ni canchas voladoras. Y esta lasaña es tan buena como cualquier strudel de ese palacio. ¡Está bien! ¿Quién de ustedes se hizo el gracioso? ¡Qué gran sorpresa en la lasaña! Serás el mejor cocinero de ese avión, loco. Ya no se lo esperaba. Volvemos a la normalidad. ¿Si te gustó el sabor de tu figura? ¡Fue! ¡Este orden! ¡Este orden! ¡Este orden! ¡Este orden! ¡Uber queda afuera para el siguiente partido. Dos jugadores de invencibles expulsados. Típico de los invencibles unidos. Apuesto a que aprendieron a cometer faltas antes que caminar. Bueno, nos hicieron un favor, chicos. Si ganamos tres puntos mañana... ¡Estaremos en la cima de la lista! ¡Sí! ¡Tres puntos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! No creo nada de... Dime, Klaus. ¿Qué podría ser más interesante que ser los primeros de la lista? ¡Inspector Bonespector y el enigma de la habitación adornada con reliquias! ¡Es uno de los mejores de la serie! Suena como un verdadero cambio de página. ¡Ja! Ustedes no saben apreciar una buena historia de misterio. Bla, bla, bla. Tuerce tus bigotes. El mayordomo lo hizo. ¡Listo! Te ahorré 800 páginas. Por favor, el culpable no siempre es el mayordomo. Una vez fue el hijo del mayordomo. Chicos, concéntrense. Necesito que estén listos para mañana. Las siguientes 24 horas podrían decidir toda la temporada. La inspección de Klaus. ¡Súper! ¡Franquias! Caballeros, bienvenidos al Hotel Alpino. Confío en que tendrán una estancia tranquila antes del gran partido. ¡Ah! ¡Mayordomo! No le hagas caso. Tiene una obsesión de mente con la novela de Inspector Bon Spector. Sí, y el mayordomo siempre es culpable. Oh, yo también soy fanático del inspector. Aunque en la vida real, los mayordomos juran frente a un estricto código del deber. Vivimos para servir a nuestros huéspedes. Ahora, si los caballeros no son tan quisquillosos, sería un gran placer servirles la cena en el salón de juegos. Sí, me encantaría. Me muero de hambre. ¿Scarra? ¿Uber? ¿Donny Byrne? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estoy preparando el partido que tenemos contra ustedes. Un entrenador puede ver jugar a sus rivales de la Superliga, ¿no? El coronel Von Pushoff me expulsó de los cuarteles por recibir la falta de un mañoso como Scarra. ¡Hergüenza! 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 Vince dijo que perdimos por la injusta tarjeta roja que me sacaron. ¿Qué? Y el miserable malagradecido me dejó solo. Este espacio está demasiado concurrido para mi gusto. A cenar a sus cuartos. Por supuesto, entrenador. Vámonos, entrenador. ¡Mayordomo! Sí, señor. No podré anotar nada sin mi sonda y dorado de 24 kilates con chispas de chocolate. Chispas de chocolate dorado extra. ¿Cómo sabe? Es obligación del mayordomo saber lo que quieren sus huéspedes antes de que lleguen. ¡Guau! Este señor es bueno. Tal vez demasiado bueno. ¿Significa que debo llevarme los strudels recién hechos a la cocina, señor? ¡No! Yo me lo llevo. Me aseguraré de eliminarlo correctamente. ¿Qué fue eso? ¿Quién es? ¿El matador? ¿Estás bien, hermano? ¿Qué tienes? Este es el fin para mí. Hoy he sido envenecado. ¿Qué asqueroso? ¡Qué asco! Oh, no. ¿Quién haría eso? Apunta que esto es un verdadero misterio. No te preocupes, matador. El inspector Klaus va a atender el caso. Klaus, espera. Sí, mi amigo. ¿Qué pasa? El inspector Bonspector es un minotel. Se ha cometido un terrible crimen y uno de ustedes tiene que ser el culpable. Hermano, ¿en verdad trajiste en la maleta el disfraz del inspector Bonspector? Un buen detective siempre está preparado. Cada uno de ustedes tiene un motivo para hacer que el matador se enfermara. Skara, sabotear a nuestro mejor jugador sería perfecto para poner a los invencibles unidos hasta arriba de la lista. Y recuperar la simpatía de Bins. Sí, sí, sí. Tony Bear. Se supone que estabas en una misión de exploración. ¿O era la cubierta perfecta para eliminar a un jugador de Superstrica? Yo, yo, Johan Uber. ¿Qué mejor forma de redimirte del último juego que con un poco de espionaje al estilo de Iron Tank? ¡Mayordomo! Tú lo hiciste, admítelo, eres culpable. Lo hiciste, fuiste tú. Yo... Lo hiciste, eres culpable, lo sé, culpable. Yo... Culpable, yo... Culpable. Yo... ¡Culpable! Klaus, deja hablar al mayordomo. No, lamento decepcionarlo, pero yo no cometí el crimen. Iría en contra del código del mayordomo. Pero nadie más tenía acceso a ese postre. ¿Cómo explicas eso? En realidad... ¿Mayordomo? ¿Mis botellas de shampoo no están? ¿Te las llevaste, no? ¡Admítelo! ¡Eres culpable! ¡Fuiste tú! Yo no fui, señor, pero le enviaré unas nuevas de inmediato. ¡Sí! Entonces el postre se quedó desamparado entre las 9 y las 9.15. Tiempo suficiente para que cualquiera metiera un calcetín. ¡No pude haber sido yo! Estaba haciendo mi ejercicio de sobremesa. 3.001, 3.002, 3.003... ¿3.000 repeticiones? ¿4? Sí, claro. Obviamente está mintiendo. Por favor. Los verdaderos futbolistas le darían al rival una patada. No solo un calcetín. No, te refieres a cuando te noqueé. ¡Miserable! Voy a despedazarte con la nueva arma. ¡Basta! ¡Caballeros! Dejen de lado su rivalidad. Como dice el inspector Bon Spector, una investigación debe ser guiada meramente por los hechos. La emoción nunca debe entrar en juego. Y las primeras pistas nos llevan al cuarto de Uber. ¡Ay, qué asco! Está como si alguien hubiera hecho 3.000 repeticiones. ¡Ese es el aroma de la victoria! ¡Ay, no! ¡Creo que voy a vomitar ahora! Este sudor sigue tibio. Haciendo la cuenta de enfriamiento con respecto a la temperatura corporal, Uber estuvo aquí entre las 9 y las 9.15. Pero, si Uber no lo hizo, ¿entonces quién? Tuvo que ser... ¡El mayordomo! ¡Fuiste tú! ¡No lo niegues! ¡Fuiste tú! ¡No, Klaus! ¡En serio, Klaus! ¡Alto! Tengo una pista para ti. 3.999 4.000 4.001 Está bien, está bien. ¡Ah! 19 20 21 ¡Yo lo hice! ¡Fui yo! ¡Tony Burn y nadie más! Por favor, Uber, ¡qué soplón! Se supone que por ser militar deberías conducirte con lealtad y honor. Tony Burn, una risa maniática siempre viene con... un plan maniático. No, no, estás muy equivocado. Tengo una explicación perfectamente racional. ¡Ah! ¡Argoy! Está bien, está bien. Me atraparon, amigos. ¡Ah! 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 Está bien, no voy a huir esta vez. Lo promet... Ay, sí, muy inteligente, ¿no? Podría construir a alguien con mucho mejor cabellera que la tu... ¡Ah! ¡Cuidado, salvaje! ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Hay demasiadas cosas. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ustedes no llevan ciertas comodidades cuando viajan? ¿Y qué estabas celebrando aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Una cámara nanoespía. ¡Oh, oh! La forma perfecta de asegurarse de que no hubiera nadie para plantar el calcetín. ¡No es cierto! Entonces, revisemos el video. ¿Mm? ¡Mmm! ¡Oye! Sí, estuve espiando un poco, pero no es el motivo de esto. Y lo salva por tener una coartada. Vean el código de tiempo. ¡Mmm! Considerando que es el tiempo exacto en el que el mayordomo dejó solo el postre, tal vez el dron pudo captar algo. Al culpable. ¡Me salí de mi habitación! ¡Ubdi-dú-dili-dú! Eso no prueba nada. Es cierto, pero tengo una hipótesis. Si buscamos en la habitación de Escarra, vamos a encontrar... ¡El otro calcetín! No lo entiendo. Estaba seguro de encontrarlo aquí. Mira el lado positivo. Resolviste el misterio de quién es el peor inspector del mundo. Y se está haciendo tarde, Klaus. Tal vez sea tiempo de poner a descansar este caso. El descanso se acabó, entrenador. ¡Se abre una nueva investigación! Oye, esa es... ¡Mi habitación! Traeré los guantes de plástico. Es el par. Uno de ustedes debió meterlo aquí para desviarme del camino. ¿Cómo? Hemos estado contigo todo el tiempo. Bueno, alguien lo metió al inodoro. Tal vez pudo ser... Tal vez pudo ser Klaus. ¿Por qué sabotearía a mi propio compañero? Tú estás en la banca, ¿no? Tal vez querías la posición del matador. Claro que no. Klaus jamás haría eso. O tal vez inventó todo este caso para hacernos creer que es un verdadero detective. Está obsesionado con las tontas historietas del inspector Von Spector. Hasta se trajo el disfraz en la maleta. ¿Qué estabas haciendo tú entre las nueve y las nueve quince, Klaus? Resolviendo el misterio de las botellas de shampoo desaparecidas, el mayordomo fue en caso de que lo preguntes. Un segundo. Mayordomo, trajiste el shampoo al cuarto de Klaus. Puedes responder por él, ¿no? Bueno. Señor Klaus. Hola. Hola. Entonces, tú tienes el otro calcetín. ¿Significa? Y no puedes demostrar dónde estuviste entre las nueve y las nueve quince. Oportunidad. Y harías lo que fuera por tener un misterio que resolver. Motivo. ¿Cómo se podría decir elocuentemente? ¡Culvable! Oigan, esperen un segundo. Yo estaba en mi habitación. Entonces, voy a dejar el shampoo aquí, señor. Pero no quería que lo supiera el mayordomo. Porque estaba comiéndome el strudel. No veo ninguna migaja. ¡Claro que no! El strudel estuvo delicioso. Me da mucho gusto que lo disfrutara, señor. Eso aún no explica cómo es que el calcetín acabó en tu baño. Klaus, ¿vas a explicarnos? ¿Sabe que jamás haría esto, entrenador? Soy todo un superstrica. Por favor, tú mismo lo dijiste. La emoción no debe entrar en el juego. Y toda la evidencia nos lleva a ti. Klaus, son acusaciones demasiado serias. Habrá una audiencia disciplinaria cuando volvamos a Strikaland. Si no puedes estar cien por ciento con el equipo, no perteneces a él. Ni mañana, ni nunca, quizá. ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señor? No. Estoy acabado. Día de partido en el poderoso Estadio Fortres. Y va a ser un estupendo partido, Max. Sí, Brenda. Un triunfo para su pastricas. Y estarán al frente de la lista. Pero nadie lo ha tenido fácil en el Fortres. Ahí vienen los equipos. Brenda, ¿soy yo o el matador no se ve bien? ¿Estás seguro que puedes jugar, amigo? Sí. En tanto, nadie diga la palabra calcetino, calcetines. Vamos a ganar. Supas Trikas ha comenzado bien el partido. Justin Tiger encuentra a Shakes al final de la cancha. ¡Shape! ¡Qué balón! ¡Galcetinazo! ¡Shakes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Galcetines rellenos de queso! ¡Galcetines amarillos de vinagre! ¡Galcetines dolorosos! ¡Galcetines dolorosos! ¡Galcetines dolorosos! ¡Galcetines dolorosos! Me sorprende que el entrenador no haya hecho el reemplazo. Con el primer lugar en juego, debería ser más productivo. Hola. Buenas tardes, señor. ¡Oh, mayordomo! ¿Estás llamándome para regodearte? Por el contrario, señor. Es obligación del mayordomo ser leal con todos sus huéspedes, sin importar lo que opine personalmente de ellos. Bien, ¿te escucho? Jure se crecía por el código de mayordomos. Pero lo que sí puedo decirle es... ...que se concentra en el juego equivocado. Dos jugadores expulsados de United. ¡Dos! ¡Scarra, Dingan! ¡Deténgase ahí! Sospecho que va a necesitar esto, señor. ¡Mayordomo, tú eres genial! Y aquí acabó un primer tiempo muy decepcionante. Entrenador, el matador tiene que salir ya. Está... así. ¡Aléjate de la luz, por favor, matador! ¡Retírate! Prefiero un jugador enfermo en la cancha que uno no comprometido. Klaus, ni siquiera está... ¡He resuelto el misterio! A esto estoy refiriéndome. Klaus, ¿no has aprendido nada? De hecho, entrenador, he aprendido mucho. El dueño del calcetín... ¡Ups! Perdóname, matador. ¡Es Dingan! ¿Sí? Estuvo todo el tiempo en el hotel trabajando con Scarra. Por supuesto. A él también lo expulsaron. Vince envió al hotel a Scarra junto a Dingan. Klaus... Lamento mucho no haberte creído, en verdad. Toda la evidencia apuntaba hacia mí, lo comprendo. Pero aún hay una pregunta por responder. ¿Podrías poner el mismo esfuerzo en la cancha que el que pusiste en la investigación? Tranquilo, entrenador. Mi siguiente caso va a quebrar la defensa de Iron Tank. Klaus, espera. ¿Qué? Por fin salió el matador. Y la diferencia se nota de inmediato. Hay una gran conexión entre Shakes y Klaus. Se abre una oportunidad. Pero Uber lo detiene con una barrida descomunal. Te dije que los verdaderos futbolistas damos patadas. Los quiero más juntos a todos. Acérquense todos. Defiendan ese ángulo. ¡Chit! ¡Ahora! Su pastricas mueve rápido el balón. Y Iron Tank no se lo esperaba. ¡En una sorpresa iba a jugar un de Klaus! ¡Vamos! Declaro el apestoso caso del calcetinazo de la estrella de fútbol sin escrúpulos finalmente cerrado. Elemental, mi querido Klaus. Eso es lo que dicen los detectives. ¡No! Con todo lo que planeamos. Tuve que dormir en un armario durante dos días. Ustedes dos concibieron un buen plan. Pero... Nadie se escapa del inspector. ¡No importa! Aún no tienen evidencia. ¡Error! Le recordamos a Tony Byrne lo que el consejo disciplinario de la Superliga opina del espionaje. Y con toda gentileza hizo un análisis de ADN del calcetín. 22% de queso de patas, 23% de moho y 100% de dingan. ¡Qué bien se siente sentirse mejor! ¿Ah? ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Nada. Pero ellos sí. ¡Scarra! Dingan. Somos el consejo disciplinario de la Superliga. Vendrán con nosotros. Lo lamento, señor. Como Dingan era un huésped del hotel, tuve que jurar por el código de mayordomos que lo protegería. Te juzgué mal, mayordomo. De hecho, me gustaría darte esto. Fuiste el verdadero detective. No, señor. No podría aceptarlo. Te lo ganaste. Además, tengo como 20 más en casa. También lo creo, señor. En algún momento sí pensé que eras el culpable. Usted lo mencionó en varias ocasiones. Así es. El... Vicky Ailda dice que la persistencia es uno de mis dones. Escuchen, muchachos. Este fin de semana será muy complicado. Barca es bastante ágil. Dominan la posesión del balón. Y en raras ocasiones, cuando pierden el balón, presionan mucho para recuperarlo de inmediato. Los contraataques y los balones elevados son sus únicas armas. Y eso significa que la preparación debe ser perfecta. Espera, espera, entrenador. No puedo ver ninguno de sus superentretenidos discursos de estrategia y táctica sin... ...unas palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní. Pero apresúrate, Klaus. Ya casi están. En unos cuantos segundos. ¡Oh, ya viene! ¡Aaah! 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 ¿Gustan palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní? ¡Supas Tricas! ¡Cancha Imperfecta! ¡Supas Tricas! Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Supas Tricas. ¡Qué asco! ¡Asqueroso! ¿Qué clase de limpieza se necesita? Palomitas. ¡Chocolate! ¡Malvavisco! Además de la mantequilla de maní. ¡Vegagoso, grasoso y crujiente! ¿Cuánto tiempo tardarán? Debemos llegar a Barcelona cuanto antes. Al menos doce horas. ¡Aaah! ¡Mucho duro! Lo siento, chicos. Les debo una. Seguro que no quieren palomitas con malvavisco de... ¿No? ¡Oye, matador! ¿Cuánto más vas a seguir ocupando la ducha, loco? Voy a salir hasta que termine mi lavado facial, corporal, tallado, tonificado, enjuague y suavizante, fortificador y exfoliante. ¡No lo hagas, hermano! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Serás el siguiente en bañarte. Ni modo. Buena suerte si logras entrar el siguiente siglo. En el aeropuerto, otras doce horas. ¿Alguna idea que me salve del aburrimiento? ¡Juguemos a trolear! ¡Chocolate del Duty Free! ¡Tiendas en el aeropuerto! ¡Más tiendas de Duty Free! ¡Deja de flojear! ¡Punta a entrenar para el partido contra el barca! ¡Todo el chocolate de Duty Free! ¡Shakes! ¿A dónde crees que vas? Quisiera pasear por ahí. Estirar mis piernas. Voy a enloquecer aquí, entrenador. ¡Ah, está bien! ¡Sí! ¡Pero rápido! ¡No quiero que nos retracemos por nada! ¡Todo debe ser perfecto en el juego contra el barca! ¿Qué es esto? Es una bola C-Pack-Tacrao. ¿Como la del Cuyo? El C-Pack-Tacrao no es una antigua leyenda. ¡Es el deporte más maravilloso del mundo! ¿Sí? Tendré que disentir de lo que dices. No existe nada mejor que el fútbol. ¡Ja! Revisa el cartel A-42 y luego me dices... ¡Ja, ja, ja! Ah, el siguiente. ¡Guau! ¡Glaus! ¿Shakes? ¿Qué estás haciendo escondido ahí? Encontré el entrenamiento perfecto para el juego contra el barca. Debo hacerlo sin que lo descubra el entrenador. Al entrenador le gustan las nuevas estrategias. ¿Por qué no se lo propones? ¡Tag, aléjate de ahí! Los pisos mojados causan muchas lesiones en los jugadores. Lo siento, Dancing Rasta. No me arriesgaré a que te cortes. Ni siquiera lo piensen, muchachos. Klaus, ¿me cubres o no? No lo sé, Shakes. ¿Ya está molesto conmigo por el problema de las palomitas con chocolate malvavisco y mantequilla de mano? Por favor, en verdad nos ayudará mucho contra el barca. Además, dijiste que nos debías una. ¿Alguien sabe dónde ver el Sepak Takrau en Kuala Lumpur? Puedes ver a los seis, es acabar con los poderosos Juggers. ¡Shakes, está en Kuala! ¡Hey, nada de paseos, ponte a practicar! Y chocolate del Duty Free. ¿Envías una foto? Ven a casa de mi mamá. Es imposible mantener un perfil bajo aquí. Sepak Takrau. Eso es lo que necesitamos para vencer al barca. North Shore. Las malas posturas ocasionan lesiones. Ay, por favor, entrenador. ¿No puede obligarnos a estar sentados otras seis horas más? ¡No! ¿Y cómo es que Shakes obtuvo permiso para salir mientras nosotros nos quedamos en la sala de suplicio eterno? ¿Y en dónde está? Hola, habla Shakes. Deja tu mensaje. Shakes dijo que iba a las tiendas Duty Free. Están justo al otro lado del aeropuerto, entrenador. Quiero que todos se queden exactamente donde están. ¡Oh, sí, sí! ¡Mucho mejor! ¡Qué bueno no ser Shakes en este momento! Estoy de acuerdo. Sí, creo que voy a ir al baño rápido. Le dije que no se comiera el sobrante de su ropa. Llegó el momento importante, amigos. Es punto para partido en la semifinal de Zepak Takra. ¿Quién lo ganará? ¿Los Aces o los Juggernaut? ¡Los Aces ya están en la final! Mi rodilla se golpeó al caer y me duele. ¿Crees que estarás bien para esta noche, amigo? ¡Oh, estamos perdidos! Tal vez yo pueda ayudar. ¿Quién eres tú? Eh... Oigan, ¿oyeron que Shakes de Supa Estricas está aquí? ¿Oyeron? ¡Shakes estuvo aquí! ¡No te quiero! ¿Qué Shakes estuvo aquí? Exactamente, ¿dónde lo vieron? Bueno, en realidad yo no lo vi. Pero ella sí. ¡Ay, no, por favor! ¡El entrenador va a atraparme! ¿Qué dijiste? ¿Shakes está firmando tenis en la tienda de deportes? ¡Podría lesionarse por exceso de esfuerzo! ¡No! Ustedes no ven mucho fútbol, ¿verdad? No. A nosotros solo nos importa el Zepat Takra. Y por eso no vamos a darle un espacio en el equipo a un novato desconocido. ¡Wow! Nada mal, nada mal para ser novato. ¿Por qué quieres jugar con nosotros? ¿Qué ganarías tú? Solo quiero llevar mi juego a otro nivel. Está bien, hecho. Dejaremos que lo intentemos. ¡Sí! ¡Increíble! Pero una cosa, chicos. ¿Cómo son las reglas? ¡Sí! ¡Estamos perdidos! Sígueme la corriente con lo que dije y te deberé una, ¿sí? Lo que sea por un Zupa Strikas. Bien, gracias. Si alguien pregunta, ¡Shakes firmó estos tenis! ¿Entrenador? ¿No viste a Shakes por aquí? Sí, hasta firmó mis tenis. Esta sí es la firma de Shakes, pero tiene diferencias. Como si lo hubiera hecho un niño o un mono entrenado. ¡Que tenga un buen día, entrenador! Gracias. Te debo una. Aguarda. Firma esto por mí y estamos a mano. Con tu nombre esta vez. Debo dejar de decirle a las personas que les debo una. Si lo único que vas a intentar es avergonzar, no soy novato. Tendrás que aprender a moverte aquí. Patada interna. Lista. Patada exterior. Zip. Patada de rodilla. Sencilla. Cabezazo. Ese definitivamente lo he hecho. Patada de flip. Yo le llamo la patada de bicicleta. ¡Guau! Tal vez no estamos perdidos. Tal vez, pero si quieres tener oportunidad hoy, tendrás que lograr la patada giratoria. ¿La patada giratoria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la que necesito! Permíteme intentarla. Olviden lo que les dije. ¡Estamos totalmente perdidos! Sabía que estos amateurs eran malos, pero este chico... ¡Guau! ¡Qué bueno que te tapas la cara, porque avergüenzas a todo el mundo! ¿Quiénes son estos rufianes? Ojalá no hubieras preguntado. Y aquí vamos. Venom. Radler. Hex. Y todos juntos somos... ¡Pypers! Esos son los adversarios. Shakes a la sala VIP, por favor. Shakes a la VIP, por favor. ¿En dónde está? Ese hermano es adicto al náter. Envíele un mensaje por ahí. ¿Nati? No, náter. Querido Shakes, dime a dónde te fuiste. He estado buscándote en todos lados, Shakes. Nuestro vuelo saldrá en tres horas. Por favor, regresa a la sala VIP en este instante. O... Oigan, ya se descompuso. Claro que no. Solo se permiten 120 caracteres. ¿Qué? ¡Qué insensatez! ¿Cómo puedes decir algo con tan pocas palabras? No lo sé. Lo hemos hecho, de algún modo. Oh, muy gracioso. LOL. Estadio Merdecai. Entrada principal. ¿En verdad te vas a dejar eso? Ah, es que soy tímido. Además, no hay código de vestimenta. ¡Pipers! ¿Tienes un punto? Bienvenidos a la final de Sepak Takraut de Kuala Lumpur. ¡Son los Pipers! ¡Oh, sí! Dame una vez. ¡Pipers por siempre! ¡El título es nuestro! ¡Contra los Aces! ¡Vamos, Aces! ¡Vamos a ganar hoy! Oigan, ¿quién es el nuevo? ¡No me responde, Natty! ¡Nater! ¡Se acabó! Si no encuentro a Shakes, ahora llamaré a la policía. ¡Ay, ahora qué voy a hacer! ¡Ahora qué voy a hacer! Hola, quisiera reportar a... Ah, olvídelo. ¡Alto, Shakes! ¡Ven de inmediato! ¡Ven de inmediato! ¡Ven de inmediato! ¡Inerset para los Aces! Amigos, ¿de dónde sacarían a ese chico? Pipeling, ven para acá. Alguien debe saber quién es nuestro hombre misterioso. ¡Shakes, está en Koala! ¿Envías una foto? Ve a la casa de mi mamá. ¡Nuestro vuelo saldrá en tres horas! Creo que ya sé quién es. Y sé cómo detenerlo. Oigan, superfans. No se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. ¡Vipers! Oye, Viping, gánate el derecho de hacer ese movimiento. Detesto tu actitud. Ah, chicos. De acuerdo con Natter, Shakes está ocupado jugando en la final de una loquera de torneo como The Volleyball y Fútbol. No me digas. El entrenador se volverá loco cuando lo descubra. Y, ¿va ganando? Yo, a mí. Esto no se ve nada bien. El segundo set es para Vipers. Concéntrate, novato. Corres por todo el lugar. Ah, es que tengo que encargarme de algo rápido. ¡Miren eso! Ahora sí estamos 100% perdidos. Por favor, no me digan que me vieron. No se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. Parece que Shakes está jugando Sepak Takrao en Kuala Lumpur. ¿Nada de fotos? Todo eso es Photoshop. ¡Hack News! Uf. No hay pruebas. Sí. Oigan, está ocupado. Ya sabemos. ¿ Shakes? ¿Por qué no le pides ayuda a tu entrenador? ¡Oh, cierto! Él no sabe que estás aquí. ¡Arreglemos esto en la cancha! ¡No lo hagan así! No tiene caso pelear. Porque fuiste vencido por los Vipers. Ya hicieron su pose, ¿no? ¡Duh! ¡Apresúrate, Shakes! Si su equipo no se integra en cinco minutos, los descalificaré. ¡Doublemente perdidos! Los rumores son ciertos. Estoy jugando la final de Sepak Takrao, pero estoy encerrado en el vestidor. Ayuda, debo ganar la final. Vaya, el entrenador me va a matar. ¡Oh, no! Oigan, ¿ya vieron a Shakes en los pasillos? ¿ Shakes? ¿La estrella de su pastica? ¿Alguien mencionó a Shakes? ¡Ya te tengo! ¡Shakes! ¡Guau! ¡De verdad eres tú! ¡Sí! ¡Shakes! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¿Quién dijiste que eras de nuevo? Solo un amigo que quiere llevar su juego a otro nivel. Funciona para mí. ¡Uno, dos, tres! ¡Aces! Eso se sintió algo raro. ¡Cuáles! ¡Susas! ¡Oh! ¡Punto para partido para el equipo Aces! ¡Shakes! Si vamos a ganar esto, debes hacer algo diferente. ¡La patada giratoria! No lo sé. Aunque no lo hice bien la última vez. ¡Por favor! ¡Eres Shake de su pastricas! Y es lo que han estado gritando esos fans. ¡Shakes! 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 ¡Sí! 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 ¡Shakes! ¡Club! ¡Woohoo! ¡Excelente improvisación, novato! Pero aún debes perfeccionar la patada giratoria. ¡Sí! ¡Sí! ¡Debo seguir trabajando! ¡Viva los S! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Vamos los mejores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Se acabó, Shakes! ¡Se acabó, Shakes! ¡Nos vamos en 30 minutos! ¡Si no sales en este instante, voy a derribar la puerta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hola, entrenador! ¡Shakes! ¿Dónde estabas? ¡Ah, pues! ¡Pude dormir, comí, envié unos nats! ¡Dijo que me relajara, ¿no? ¡Bien! ¡Pero solo vuelve a la sala VIP, ¿entendiste? ¡Aguarda! ¡Una cosa más! ¡Quita el natter de mi teléfono! ¡No soporto que esté sonando todo el tiempo! ¿Seguro, entrenador? ¡Día de partido en el Fox Cup! ¡Barca supera a su pastricas! ¿Y cuáles son las reglas de ese deporte? ¡Barca demuestra que son el equipo a vencer! ¡Pero hay oportunidad! ¡Un balón al aire de Dancing Rata! ¡Pero Klaus se adelanta para recibirlo! ¡Wow! ¡Parece que estuvo entrenando fuerte estos días! ¡Klaus tiene opciones! ¡Pero la lanza a la zona del centro! ¡Patada giratoria! ¡Gol! ¿De dónde rayos salió eso? ¡Sí! Al fin lo lograste. Nada mal para un novato. El juego está a punto de terminar en Strikal and Mad. Y Shakes está por hacer algo histórico. La mayor cantidad de goles en una temporada. Un récord que tiene Edwin. Por... Ni siquiera puedo recordar por cuánto tiempo, Brenda. ¡Pull Joe! ¡Por aquí! ¡Pull Joe envía el balón al área! ¡Sí! ¡Shakes, fué el marcador con un final inesperado. ¡Un gol más y entrará al reino de los mejores! ¡Shakes! ¡Oye! Dino, Shakes. ¿El 53 es tu número de la suerte? ¡Shakes, siguen a Kama! Tokio será donde se romperá el récord. Se siente estar a punto de entrar a la historia de la Superliga. Los récords personales no son importantes para mí. Siempre que Supastricas gane, estaré feliz. Eso es lo que importa. ¡Qué humildad, Shakes! Pero un logro histórico de este tamaño se merece un poco más de atención. Agencia de Publicidad, Morsas. ¡Supastricas! ¡Rompiendo un récord! ¡Bárgol, bárgol! Es toda una leyenda. ¡Excelente, Shakes! ¡Eres mi héroe! ¡Eres el mejor, hermano! Ya basta, muchachos. La prensa lo entrevistó solo por cuatro horas. Él está a punto de hacer historia, querido matador. ¡Por favor! Yo tengo unos... ¡Unos cien récords! ¿Ah, sí? Vamos a ver el libro de récords de la Superliga. El matador, el matador, el mata... ¡Nope! Y al menos debo tener un honor. ¿Qué tal el mejor cabello de la Superliga? En la liga no hay récords para el mejor corte de cabello. En realidad, líquido tiene ese récord. ¿Qué? ¡Parece como si una criatura marina se hubiera dormido en su cabeza! ¡Paren de hablar de récords! No sea angustia, entrenador. La euforia se les olvidará muy pronto. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oh, lo lamento, Miko! Créeme, tú no eres el problema. ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vayan a la pista once para tomar más condición. ¡Ah! ¿Dónde está? Bienvenidos a la agencia de publicidad Morsas, donde convertimos sus sueños en sueños más grandes. Sintetizamos, sinergizamos y satisfacemos. Hacemos que tu voz se escuche en los corazones de aquellos que más te importan porque tú eres quien más nos importa. Oh, ¿acabaron? Necesito celebrar esta repetible ocasión en la historia del fútbol. ¡Excelente! Entonces vino al lugar correcto. ¿A qué mercado va dirigido? Es joven. Deportista. Divertido y muy profesional. Tiene muchos planes para el futuro, pero los quiere cumplir hoy. ¿Qué tanto está vociferando? Este es el sujeto. Shakes de supa estricas. Él es el mercado al que va dirigido. ¿Un mercado de una sola persona? ¡Es todo un gurú! No, es todo un heraldo del futuro. ¡Cierto que viene un huracán creativo nivel 5! ¡Pongan a trabajar esa máquina de café! Por favor, ayúdenme. Ah, ¿mayores tiros a portería? No. ¿La mejor celebración de un gol? No. ¿El mejor meme? Ah, ah. ¿El peor meme? ¿En serio? Ah, ya sé. Más cantidad de partidos sin gafas. Ah, tercer lugar. Pero yo soy el único que usa gafas. Wow. ¿Eh? Oh. Wow. Wow, Shakes. Se ve que Tokio está apoyándote al máximo. Un buen gesto de bienvenida. Supongo. Un gol para hacer historia. ¿Ah? Oye. ¿Ah? ¿Dónde está mi gesto de bienvenida? ¡Guau! ¡Épico! ¡Ur! ¡Uh! ¿Un capau? ¿Lo que se necesite, Shakes? ¡Guau! ¿Quién hizo todo eso? Hollywood. Sí. Esto saldrá a la perfección. ¡Guau! ¿Ah? Qué maravilloso es ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Sí, en cierto sentido. Es conmovedor. Esta es la razón por la que decidí entrar a esta industria. Ahora. ¡Van a quitar todo! Pero, ¿por qué? Este espacio publicitario cuesta una fortuna. Apunten únicamente al objetivo, equipo. ¡Guau! ¡Ay! ¡Vamos! Parece que la presión está cobrando factura. Sí. No esperaba que hubiera tanta atención en lo que hace Shakes. Hay que impulsarlo para que recobre la confianza. ¡Tú tranquilo! ¡Tranquilo, Rastal! ¡Ah! ¡Zook! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Por favor! La menor cantidad de goles anotados por segundo. ¡Cállate! ¡Ajá! Bueno, eso no resultó como lo planeamos. Necesito trabajar en una nueva estrategia. ¡Adelántense! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Jamás había visto eso! ¡Rompiendo un récord! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Lo lamento, entrenador. La presión me está ganando. No es tu culpa, Shakes. Solo necesitas un poco de tiempo para olvidarte un poco del récord. ¡Relájate! Disfruta tu viaje. Recuéstate y descansa. ¿Todo bien, entrenador? Sí, estoy bien. De hecho, ¿por qué no dormir hasta mañana? ¿En serio? ¡Claro que sí! No molestar. Rompiendo un récord. ¡No se asusten, amigos! ¡Ya llegué! ¡Oye, mira! ¡Sí tienes un récord matador! ¡La mayor cantidad de tiempo frente a un espejo! ¿En serio? No. Ah, qué cruel. ¿Y por qué una reunión tan temprano, entrenador? Es que pienso que la campaña de Shakes está dirigida solo a él. ¿Qué? ¡No! El día de ayer, cuando se fueron de Gashuku, la publicidad desapareció mientras se alejaban. ¿Pero por qué? ¡Qué locura! Entonces, si Shakes no ve todo eso, ¿cree que jugará bien? Eso es lo que vamos a averiguar. Hola, chicos. ¿De qué me perdí? ¡Piensa rápido! Tenía razón. Debía olvidarme de todo. Shakes, ¿qué te parece un buen almuerzo? Ah, ¿no me necesitan aquí? ¡No! ¡No me necesitan el almuerzo! 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 Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto, entrenador? Con el clásico trabajo en equipo. Hoy, nuestra famosa rivalidad con su pastricas aparece una vez más. Habrá choque de determinación y talento y jugadas. Es el momento que cada uno tiene para... Para... Denme un segundo. Línea 20, palabra 5, ¿qué es eso? Abraza. Sería igual a carpe diem. Abraza tu día. Es el lema que aplicamos en morsas. Sí, no importa. Es el momento que cada uno tiene para abrazar su día. Carpe diem. ¿Sí? ¡Ay, ya me harté de esto! ¡Es nuestro entrenador! ¡Necesito huir de entrenamiento! La finalidad del entrenamiento es ganar. Y eso es exactamente lo que intento. Pero, ¿cómo? Ni siquiera escribe sus propios discursos. Oigan, debo irme. Estoy muy ocupado por ahora. ¿Algo que reportar, señor Giri? Su pastricas está saliendo. ¡Preparen la campaña! Un gol para hacer historia, rompiendo un récord. ¿El mejor compañero? ¡No es momento para eso, matador! El objetivo está tomando una ruta alternativa al estadio. Muy bien, amigos. El objetivo desvió su camino. ¿Alguna idea? ¿Más colores? ¿Declaraciones atrevidas? ¡No! No tenemos tiempo para cambiar nada. Embajadores de marca. Esto tiene todo nuestro SAS. ¡Sí, excelente idea! ¡Ja, excelente idea! Presentando el teléfono caminante. Es un tenis y teléfono. ¡Yo ya! El objetivo está a la vista. Entrando a zona principal. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Desplegando el cartel grande. Zona principal. ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡No! 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 Está llegando al crucero Shibuya. 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 ¡Shibuya! Oye, Shakes. ¿Qué le dijo un balón de fútbol a una portería? No sé. Yo me veo dentro de ti. Sí, estamos siguiéndolo. Muy buen trabajo, equipo. ¡No lo echen a perder! ¿Eh? ¡No era él! Repito, nuestro objetivo no estaba en el auto. ¿Qué? Encuéntrenlo, equipo. ¡Cudaderas de Superstricas gratis! ¡Pasen mientras todavía hay! Al fin te hiciste un buen corte de cabello, hermano. ¡Argol, argol! ¡Qué longo, hermanos! Tenemos problemas para ubicarlo. ¡Ay, por favor! Hay una última cosa por hacer. Podría ser capaz de triangular su teléfono. Señor, su carroza a guardar. Aborden. Tenemos un partido que ganar. ¿El futbolista más rápido del mundo? Amigos. ¿Qué estás esperando? Casi llegas. Casi llegas. No puede ser... ...Kashuku. Muy bien. Volvemos a ubicarlo. Un gol para hacer historia. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Argol, bar! Pensé que los habíamos perdido. Dame tu teléfono. Entrenador. ¡Que me des tu teléfono! Se acabó. Hicimos todo lo que pudimos. ¡Seguro! ¡Olvídelo! De hecho, ese no necesariamente sería el caso. Llegó el gran partido en el estadio Shuku, Brenda. Lo hicimos, locos. Muy bien, entrenador. Sí, lo conseguimos. ¿Y qué partido tan interesante, Matt? ¡Shakes está a punto de reescribir la historia! ¿Y? ¿Piensas que va a lograrlo? ¡Oh, soy un comentarista, Brenda! Debo permanecer imparcial. ¡Súbete, hermano Shakes! ¡Así va bien, Shakes! ¡Muy bien! ¡En tres, dos... ¡Ya basta! ¡Puedo con esto! ¿Será este el momento mágico? ¡La salvo con la punta de los dedos! ¡Un fantástico esfuerzo de nuestro delantero! ¡Sí, señor Giri! ¡Llegó la hora! ¡Del dirigible! ¡Supastricas vuelve a atacar! Podría ser el momento que... Perdón, ¿que los fans han estado esperando? ¡Aquí va! ¡No! 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 Ese podría ser el récord de tiros fallidos. ¿Qué tan grande es el récord que existe en la actualidad? No te atrevas a pensarlo, matador. Calienta, Klaus. Sí, entrenador. Al entrenador no le queda otra opción. Parece que Shakes tendrá que salir. Ustedes son unos genios. ¡Bien hecha! ¡El mejor morsas de todos! Ahora, ¡aquí eres posible! ¡Me está costando una fortuna! Muy bien hecho. Oye, Klaus. Sí, entrenador. Siéntate un momento. ¡Sí, otra vez! Muy bien, calienta. ¡Sí! ¡Retírenlo! ¡Vuelve a sentarte! ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Calienta! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡No puedo creer esto! ¿Qué cosa? ¡No puede ser! ¡Justo aquí, el entrenador más nefasto de la Superliga, Uragiri. ¡Uragiri! ¡Por Dios! ¡Y hasta logró atraparme aquí, dentro del estadio! Pero a diferencia de anoche, ahora no tenemos tiempo para que aclares tu mente. Lo lamento, Shakes. Tendrás que salir. ¡Muy buen juego hasta ahora! ¡Bien hecho, equipo! ¿Qué? Nosotros no jugamos bien. Shakes está jugando muy mal. ¡Ey! Tranquilízate, Miko. Mi entrenamiento está dando resultados. ¿A qué se refiere? ¡Usted ni siquiera ha estado aquí! Bien, ya estoy aquí. ¿No ves? A veces siento que por más que haga algo, nunca serán felices. Entrenador, debo jugar. Alcanzaré el récord. Tengo que enfrentarlo. Pero no es el partido correcto, Shakes. Hay demasiada presión. Deme 15 minutos. Por favor. Bueno. ¡Sí! Pero si no puedes superar los efectos de la campaña, Klaus va a entrar. ¡Sí! Perdón, tú puedes, Shakes. Shakes, no lo olvides. Solo importa una cosa. Vencer a Nakama. ¡Claro! No puedes dejar ir ese récord, ¿verdad, Shakes? El entrenador no ha reemplazado a Shakes. ¡Qué decisión tan inusual dadas las fallas! Eso significa que aún tiene oportunidades para el récord. ¡Qué decisión tan inusual dadas las fallas! ¡Una torpe falta por parte de la defensa! ¡Acumula otra amarilla! ¡Es penalti! ¿Y quién lo va a tirar? Shakes merece la oportunidad, ¿no? ¡Así es! ¡Pues yo también! No lo sé, viejo. No hay nada con más presión que un penal. Chicos, lo lograré. Vaya presión para Shakes y para los libros de historia y para el partido y para los fans y los comentaristas. Tú puedes hacerlo. ¡Jacques prefirió hacer un toque! ¿Qué? ¡El Matador dispara! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Muy inteligente, chicos. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Una cosa es importante. Oigan, miren qué es lo que traigo aquí. ¡Cool! El nuevo libro de récords de la liga. Y miren esto. El primer penal de pase en la Superliga. ¡Shakes! ¡Sí! Y... ¡Sí! ¡El Matador! ¡Sí! ¿Incluso si lo compartes conmigo? ¡Yo hice la parte importante, Shakes! Y eso no es todo. El récord de la campaña publicitaria más costosa de la historia es de... ¡Sigan así! ¡Pueden hacerlo! ¡No! ¡Bla, bla, bla! Creí que acabaría esta locura. ¡Sí, entrenador! ¿A dónde se fue a meter esta vez? No quieren saber. ¡Todo limpio! ¡Ame el trapeador! ¡Esa es otra cosa que decimos en morsas! ¡Usted puede hacerlo! Con ocho años más así, pagará todo el dinero que nos quedó a deber. ¡Vayamos por unos frappadapa bocachocachinos! ¡Sí! Los bocadillos son sólo para los clientes. ¡Clientes! ¡Clientes! ¡Sim! ¡No! 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 Gracias por ver el video.